¡Suscríbete! Este es el edificio original de empresas Wayne. La compañía fue fundada en el siglo XVII, pero fue la construcción de este edificio en el siglo XIX lo que marcó su ascenso como uno de los mayores conglomerados multinacionales del mundo. Mucha gente de East End tiene que darle las gracias a empresas Wayne por haberle mejorado la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay lugares en el East End de Gotham donde incluso Booster Gold no se atrevería a entrar, por lo peligrosos y espeluznantes que son. Lo peor es el Callejón del Crimen, una antigua zona de clase alta conocida en su día como Park Row. Recibió el nombre del Callejón del Crimen tras el asesinato de Thomas y Martha Wayne, dos de los filántropos más ricos y respetados de Gotham. Sus muertes iniciaron el descenso hacia la tragedia y la desesperación de la ciudad. Hay lugares en el East End de Gotham donde incluso Booster Gold no se atrevería a entrar, por lo peligrosos y espeluznantes que son. Lo peor es el Callejón del Crimen, una antigua zona de clase alta conocida en su día como Park Row. Recibió el nombre del Callejón del Crimen tras el asesinato de Thomas y Martha Wayne, dos de los filántropos más ricos y respetados de Gotham. Sus muertes iniciaron el descenso hacia la tragedia y la desesperación de la ciudad. Fundado por la doctora Leslie Tompkins, el hospital público ofrece asistencia sanitaria a cualquiera que la necesite, incluyendo a famosos criminales. Opera bajo una estricta política de no violencia, respetada incluso por los psicópatas más hostiles de Gotham. Ahí siempre hay alguien dispuesto a ayudar. Y esto es publicidad gratuita de mi parte, Booster Gold. Lo único que debes temer es mi puño en tu cara. Experimento número 79. ¡Eh, Gagina! ¡Has aprendido la lección! El pensamiento nacional se ve sustituido por una oleada de histérico. ¡Gracias! ¡Gracias! No es propio de la policía de Gotham el dar caza a los de la mafia Buen principio Brainiac sabe que lo tenemos localizado y está bloqueando mis señales Un momento ¡Gracias! La Cámara de la Cámara 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 El barrio East End de Gotham Ha visto más tragedias de las que le corresponden Hay quienes trabajan incansablemente Por devolver la esperanza a esta problemática zona A esas personas les concedo una estrella dorada La excelencia oficial de Buster Gold Que acabo de diseñar Eso significa que estamos cambiando la historia Es algo que querrás contar a tus nietos algún día La Cámara de la Cámara ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Necesitas material, amigo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!